¡Hey! ¿Qué onda chavistas? ¿Cómo están? Espero que estén al 200. En esta ocasión les traigo pues un video diferente donde hablaremos de las cartas que se revelaron durante esta semana. ¿Y por qué diferente? Bueno, primero que nada, casi no lo voy a editar este video porque estoy en mi oficina trabajando. Y segundo, no les voy a poder subir video el domingo, por eso les dije... bueno, no les dije, por eso les voy a subir este video en viernes, el día de hoy. De las cartas que se revelaron y algunas otras cosas, bueno, creo que nada más fueron cartas las que se revelaron, que fueron muchísimas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque voy a salir de fuera de la ciudad y no voy a poder tener tiempo. Entonces, ok, las primeras cartas que se revelaron fueron de Dimension Box, va a durar un poco este video porque vamos a estar leyendo las cartas. Es esta nueva carta mágica que se llama Predator Craft y puedes revelar cualquier número de cartas predada en tu mano. Bueno, después seleccionas tantos monstruos boca arriba que tu oponente controle, les colocas un contador Predador en cada uno de sus monstruos. Y si un monstruo con contadores es de nivel 2 o mayor, pues no se hace de nivel 1, como ya se sabía, ¿verdad? Si un monstruo Preda, Plant, que tú controles va a ser destruido en batalla, puedes remover esta carta en tu cementerio instantáneamente. Ya está, ya está más o menos, un nuevo síncron, que huele con tu síncron, un nuevo aquí, YZ, que se llama Lyrical Lucinia, ok, que se hace con dos monstruos de nivel 1, interesante. Cuando tiene ataque 0 y defensa 0, eso quiere decir que va a estar bastante marrano. Si esta carta es invocada de manera XZ, puedes seleccionar un monstruo boca arriba, gana 300 de ataque y defensa por cada XZ material que tenga esta carta. Eh, ok, una vez por turno puedes quitarle un material a esta carta y te llevas un monstruo nivel 1, que sea Wing and Beast, de tu deck a la mano. Ok, para los blavos, eh, eh, puedes destruir, no, durante la fase de batalla, les dije que me va a trabar, eh, pues, eh, you take from this, no. Bueno, daño de batalla que tú tomas por esta monstruo XZ es impugido a tu oponente, ahí está, o sea que, pues, te vas a estar embarrando con tu oponente y él va a decir que le vaya mal. Eh, revelaron nuevas, eh, dice, de la, de izquierda a la derecha, son, eh, Phantom Knights, o sea, nuevos Phantom Knights, ok. Ok, eh, bueno, no, la Trampo es una Phantom Knight, supuestamente este es un Super Heavy Samurai, este que está aquí con el mouse, y el último es una nueva Luna Light, ok. Ok, todo esto es para Dimension Box, ok. Eh, creo que esto es para Dimension Box. Eh, sí, aquí está Dimension Box, sí, es para Dimension Box, porque está un poco rebujado aquí en esta página, igual el link se los dejo en la parte de la descripción para que ustedes lo vean. Bueno, eh, Phantom Knights, mis clases, es una nueva carta Trampo para estos monstruos, si seleccionas un monstruo removido, que te lo llevas a la mano, ok. Cuando tú ponen de claro un ataque directo y esta carta está en tu cementerio, puedes seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor, que sea Phantom Knight en tu cementerio, y lo invocas de manera especial. Y si lo haces, invocas esta carta desde tu cementerio como un monstruo normal, con el mismo nivel que el monstruo, y ahí están los tipos, que es Warrior, Dark, Ataque, etc. Esta carta no se trata como trampa. Si esta carta fue invocada más especial por este efecto, se remueve si deja el campo, ok. Entonces te vas a quitar dos golpes porque va a recibir a un Phantom Knight y esa trampa. Una nueva, una nueva Luna Light, que se llama Kaleido Chic, eh, se cotorrona, y solamente puedes utilizar su segundo efecto una vez por turno. El primer efecto es, una vez por turno, puedes enviar un monstruo lunar light de tu main deck o extra deck al cementerio, que al resto del turno, si utilizas esta carta como fusión de material, puedes tratarla como el nombre del monstruo que enviaste. Me, ok. Si esta carta es enviada del cementerio, si esta carta es enviada al cementerio por efecto, tú puedes seleccionar una polimerización en tu cementerio y te la vas a la mano. Me, si esta carta es removida, pues yo puedes activar este efecto. Durante la fase final de este turno, tu oponente no puede activar cartas, ok. Tu oponente no puede activar cartas de efectos durante la fase de batalla, ok. Ah, no, hasta el final de este turno, tu oponente no puede activar cartas durante la fase de batalla. ¿Y quién me estoy contiendo? Ya. Ok, eh, un nuevo Super Heavy Samurai, no se cansan de sacar estos gordos. Eh, solamente puedes utilizar el tercer efecto de este monstruo una vez por turno. Como cuando esta carta se invocada de manera normal o especial, puedes cambiar esta carta de posición. Si esta carta, esta carta puede atacar cuando esté en posición de defensa, aplica su maña de defensa normal. Si no tienes maques y trampas en tu cementerio, puedes hacer que esta carta cambie en posición de defensa, ataque, y si lo haces, te llevas un Super Heavy Samurai, Soul, monstruo de tu deck a la mano. Me, ok. Está, pues está más o menos, y pues obviamente Reprints para lo que viene siendo Dimension Bugs. Y luego está una imagen de lo que viene siendo las nuevas cartas para el estructurado de Pendulum, que se llama Pendulum Evolution. Y después nos vamos a lo que viene siendo Premium Pack 21, aquí dice, porque creo que es el Premium Pack 19. Entonces, con el Premium Pack, eh, las cartas de Premium Pack, bueno, la primera de ellas es un nuevo Dark Lord, que se llama Ukubak. Y su, eh, si esta carta se invoca de manera normal o especial, puedes enviar un Dark Lord de tu deck al cementerio. Entonces, solamente puedes utilizar una vez por turno. Vaya, 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 soporte para los Dark Lord, eso es bastante bueno. Eh, Gosuki. Solamente puedes utilizar el efecto Gosuki una vez por turno. Durante tu fase principal puedes enviar un monstruo zombie de tu deck al cementerio. Ok, Unizombie o Mezuki. Eh, si esta carta se envía al cementerio, puedes remover un monstruo zombie en tu cementerio, excepto un Gosuki, y lo invocas de manera especial de tu mano. Ok. Puedes remover un monstruo zombie en tu cementerio, excepto un Gosuki, Special Summon. Ah, ok, invocas de manera especial de un zombie. Mmm, me gusta más el primer efecto. Eso quiere decir que le van a pegar a algo para que ya no lo envíes a Unizombie al cementerio y tengas que utilizar esta carta. Ok. Eh, Necroid Synchro. Remueves un monstruo tuner y hasta dos monstruos que no sean tuners de tu cementerio. Y si lo haces invocas de manera especial un Stardust Synchro de tu extra deck. Igual, no muero, es como si fueras un Synchro, pero con una magia. Pero sus efectos son negados. Esta invocación, esto da como Synchro Summon. ¿Qué? O sea, ¿eso para qué? ¿Para qué sirvió esto? No sé, ya viste, ustedes han de saber mejor que yo. Eh, Celestial Double Star Shaman. Nivel 2. Necesita un monstruo tuner y un monstruo con la satuna. Porque sea estúpido o cualquier otra cosa. Puedes utilizar solamente una vez por turno este efecto. Cuando esta carta se invoca de manera Synchro, puedes acabar este efecto. Tu, por ejemplo, Yucanos de Special Summon Monsters. ¿Qué? Mo-Mosenters. ¿Qué bule? No puedes invocar de manera especial monstruos de tu extra deck por el resto del turno. O sea, si invocas, te shingas. Ya. Excepto monstruos Synchro. O sea, pues nomás va a haber en un deck Synchro, ¿no? O algo así. Eh, también invoca de manera especial hasta 4 de nivel 2 que no sean túnel de tu mano o cementerio en posición de defensa. Que invocas 4 monstruos de nivel 2 que no sean túnel, ya sea de tu cementerio o de tu mano. Ok. Luego nos pasamos con número 70, Deadly Sin. El pecado, eh, que mata, o algo así, no sé, algo así. Eh, son dos monstruos de nivel 4, ¿no? Ya me gustó. Una vez por tú no puedes quitarle un material a esta carta. Después seleccionas un monstruo que tu oponente controle. Y lo renovas hasta el siguiente, eh, stand-by-trice. Eh, ok. Al principio del, del damage step o el cálculo de daño cuando esta carta ataca, gana 300 de ataque, igual al rank o algo así. No, no, no sabidor, eh, pero sirvió en defecto. Un nuevo Fahunder, Mahunder de esos, que se llama Brohunder. Es un monstruo de nivel 4. Y cuando esta carta es invocada de manera normal, puedes llevarte un monstruo Light, Tunder, de tu deck a la mano. Excepto un Brohunder, ¿eh? Si a ti te gusta este arquetipo, pues qué chido. Otra carta de los Fluffal, que es una nueva magia. Seleccionas un monstruo Freightful en tu cementerio y lo invocas de manera especial. ¡Pam! ¡Vaya, vaya! Durante este turno, excepto el turno que esta carta ataca del cementerio. Puedes remover esta carta de tu cementerio. Después seleccionas un monstruo Fluffal, eh, que haya sido removido. O un monstruo Fluffal o Freightful y lo regresas al cementerio. O sea, vas a regresar a salitas y vas a hacer muchos de sus efectos. ¡Qué suave! Entonces esas fueron las cartas para lo que viene siendo el Premium Pack. Que creo estará saliendo, eh, el especial del próximo año aquí en TSG. Pero no hay fecha, confirma. ¡Vámonos pues con las cartas del estructurado de Pendulum Evolution! Que este no me acuerdo cuándo estará saliendo. Pero, eh, que se los investigo. Eh, en la nueva carta esta del Pendulum Evolution. Que es Astrograph Absorcerer. Escala 1. ¡Wow! Ya con eso está bastante, bastante bien. Ataque 2.500, defensa 2.000. Solamente puedes utilizar el efecto de Pendulum de este, ¿no? De esta carta una vez por turno durante tu fase principal. Puedes destruir esta carta y si lo haces, eh, colocas, no, no colocas, eh, pones un, eh, Stargear Magician de tu mano o de, en tu zona de Pendulum. ¡Ay, ay, ay! O sea, se destruye y lo catafixes por otro. Eso está chido. Y su efecto de monstruo es cuando esta carta, Stargear Magician de este, ok, si una carta que tú controlas es destruida por batalla o por efecto de carta, puedes invocar a esta carta de manera especial de tu mano. Después, eh, you can, puedes llevarte un monstruo, eh, de tu deck a tu mano, que, pues, ¿no? Ah, que el nombre sea el mismo al monstruo que fue destruido este turno. Ok, eso está chido. O sea, si te destruido, por ejemplo, no sé, el Sorcerer, eh, cae este especial y te ibas a todo sorcerer a la mano. Ok. Eh, puedes remover esta carta que tú controles, después, eh, remueves un Pendulum Dragon, monstruo, un luego un X, Y, Z, Dragon, monstruo, y un Syncro Dragon, y un Fusion Dragon, de tu mano, campo, y, oh, cementerio. Después, eh, bocas de manera especial, un Kei, Hayuri, Sark, de tu Estradec. Y, eh, y es considerada como función sumo. Ok, o sea, para meter esa fusión, necesitas remover un monstruo Dragon Pendulum, un X, Y, Z, Dragon, un Syncro Dragon, y una función Dragon, y, aparte, a él. Vaya, vaya, y ya sea de tu mano, campo, o cementerio. Invocate esa fusión. Vaya, ok. Ok, después tenemos el nuevo Cronograph, eh, Mago, o Sorcerer, y su efecto de Pendulum también es una vez por turno, eso quiere decir que van a estar más a camararnos, ya vimos que vamos a escala 1, este es escala 8, o sea que va a caer todo, pero que sí, a gusto. Ok, eh, durante tu fase principal puedes destruir esta carta y si lo haces, ok, son como que lo, como los, como que la siguiente evolución de los Metal Foes, se destruyen entre ellos y se colocan a otras escalas. Ok, eh, si esta carta que tú controlas es destruida por batalla, no, si una carta que tú controlas es destruida por batalla o por efecto, puedes invocar esta carta de tu mano, después, eh, después, pues, ¿qué? ¿Yocan Especiales o Montescaro? Puedes invocar esta carta de tu mano, después puedes invocar, en el manera especial, un monstruo de tu mano, o sea, invocas dos, y tiene el otro mismo efecto de remover un dragón, un X, Z, para invocar al Hyrule Ruzar, del extraño. Ok, se ven bastante buenos estos monstruos, no lo voy a negar. Iris, otro de escala 8, unas por turno puedes seleccionar un monstruo dark de Spellcaster que tú controles, y por el resto del turno, doble, eh, doble any battle damage de, en fin, en el monstruo de... Ok, seleccionas un monstruo dark de Spellcaster que tú controles, y por el resto de ese turno, le haces el doble de daño que influja ese monstruo, ese monstruo a tu oponente. Ok, y su efecto de monstruo es, esta carta siempre es tratada como péndulo dragón. Oh, vaya, vaya, esta carta, o sea, ya no necesitas tener otro péndulo dragón, o sea, puedes removerlo ahí, para lo que te decían que puedas meter esa fusión. Si esta carta es destruida por bateo, por efecto, puedes llevarte un Pendulum Graf de tu deck a la mano. Está bastante, está chida, me están gustando estos nuevos monstruos, me están gustando. Eh, otra escala ocho, una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo que tú controles, ese monstruo, el ataque a ese monstruo se convierte a la mitad, y después destruyes esta carta. Oh, vaya, o sea, para que se sustituya y pueda caer a gusto por Pendulum Summon. Esta carta, fíjense, siempre es tratada como un X y Z dragón. Ah, ahí está la sinergía de la baraja, y que tú ya ves que estamos viviendo y que decíamos, hombre, pues vas a necesitar muchas cartas para invocar esa fusión. Pues no, 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 si esta carta es destruida por bateo, por efecto, puedes seleccionar un monstruo, dark, spellcaster en tu cementerio, y lo invocas de manera especial. Eh, vaya, vaya. Ahora, otra escala uno, que se llama White Wing Magician, y es un efecto de Pendulum, es que una vez por turno, cuando una carta tenga el efecto de seleccionar un monstruo, dark, spellcaster, que tú controles y resuelva, puedes negar ese efecto y destruyes esta carta. Vaya, vaya. Y esta carta es, obviamente, como, es tratada como sincrodragón. Si esta carta es usada, no, si esta carta que fue invocada de manera péndulo es usada para un monstruo sincro, se remueve. O sea, que nunca la vas a utilizar para el sincro, pero siempre es tratada como sincrodragón. Vaya, vaya. Y este, me imagino, que debe ser el fusión dragón, exactamente. Violet, Fusion Magician, y una vez por turno, antes del cálculo de daño, cuando un monstruo, dark, spellcaster, que tú controlas, pelea, puedes activar este efecto. Ese monstruo gana 1200 de ataque hasta el final del match step. Después destruyes esta carta. Esta carta se empezará con Fusion Dragón. Y si esta carta es destruida por batalla o por efecto, puedes seleccionar un monstruo boca arriba y la destruyes. Ok, entonces me vas a necesitar tres de cada uno para que siempre tengas el sincrono, la fusión, el equiseta y el péndulo dragón. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Y la última carta que se reveló para lo que viene siendo el estructurado de péndulos, este nuevo estructurado, se llama Pendulum Graph of Ages. Y solamente puedes seleccionar su segundo efecto una vez por turno. Monstruos de spellcaster que tú controlas no pueden ser seleccionados por efectos de tu oponente, por magias de efectos de tu oponente. Mita madre. Ok, si un monstruo Magician Pendulum deja tu zona de monstruos o tu zona de péndulos, puedes llevarte un Magician Pendulum monstruo de tu deck a la mano. ¡Órale! O sea, pues estos güeyes se van a estar tributando, se van a estar destruyendo y el bueno de campo se los va a llevar a la mano. Bueno, pues ahí está lo que viene siendo el estructurado de péndulos, el nuevo, que se llama Pendulum Evolution, que se ven muy, muy bien. De hecho, no les digo que sus efectos se ven bastante más raros. Y ahí no acaba con el estructurado de péndulos porque también nos revelaron nuevas cartas y también nos revelaron, como se ve aquí, la nueva expansión que se llama Maximum Crisis Card. Esta expansión estará saliendo como hasta por marzo del siguiente año, más o menos. Y aquí dice que nos confirmaron la portada de este nuevo paquete, esta nueva expansión, donde será Hayu, Hayu Sarge, como se diga esa carta. Y ese monstruo es una fusión que es el que los péndulos del estructurado van a meter. Eso quiere decir que la fusión que van a meter, que tienes que remover un XZ-Dragón, un XZ-5, un sincro-Dragón, un péndulo-Dragón, una fusión-Dragón y metes al Hayu Sarge. Bueno, vas a tener que conseguirlo de paquete, no de estructurado. Eso se me hace bastante chido. Pero también en esta nueva expansión que se llama Maximum Crisis, dijeron que va a salir un nuevo grupo que se llama True King y True Draco. Aquí está, True King y True Draco. Entonces, nos revelan algunas cartas. Esto es una experiencia para que se pueda checar las cartas que tan fuertes son en enero de 2017. Pero eso es en enero de 2017, allá en OcG, no aquí. Entonces, la primera carta que es Dat Metatron de True Draco Mesh. Si te dan esa cosa, que es este monstruo que está aquí en pantalla, nuevamente el link de todo esto se lo voy a dejar en la parte de la descripción del video para que ustedes ya lo puedan ver a gusto, ¿verdad? Si tú invocas de manera normal o colocas esta carta, debes de tributar tres monstruos o tres magias trampas continuas que tú controles. Esta carta no es afectada por el mismo nombre de cartas de los originales que se utilizan para invocarlo. O sea, que si tributas tres monstruos, no es afectado por efectos de monstruos. Si tributas tres magias, no es afectado por efectos de magia. Si tributas tres trampas, no es afectado por trampas. Si esta carta de manera tributada, de que fue invocada de manera tributo, es destruida por alguna carta de tu oponente, ya sea por batalla, por efecto. Puedes invocar de manera especial una fusión, un sincron o un monstruo XZ de tu extra deck, que sea o que tenga tierra, fuego, agua o viento de tributo. O sea, que puedes meter todo, que te plazca la cara. Ok, en Mariumne de True Dracophenex, solamente puedes utilizar cada uno de estos efectos una vez por turno. Si esta carta está en tu mano, puedes destruir otros dos monstruos en tu mano o que estén boca arriba en tu campo, incluido un monstruo viento. O sea, tienes que hacer fuerzas o un monstruo viento. Y si lo haces, invocas de manera especial a esta carta. Y si lo haces, puedes remover cuatro cartas del tope de tu oponente. Si hay un monstruo, eh... Si destruyes dos monstruos viento, para invocar a esta carta, puedes remover cuatro cartas del tope de tu oponente. Vaya, vaya, vaya las arpías. Está bastante buena. Y si esta carta se destruye por batalla o... No, si destruye por efecto alguna carta, puedes llevarte un monstruo que no sea wind, wind type de tu deck alarma. Ok, está bastante buena. El primer efecto me gustó bastante. Se me hace que las arpías se van a ver muy, muy bien. O qué otro atributo de viento ustedes piensan que les va a gustar. El gusto también puede ser, ¿por qué no? Ok, Dynamic Knuckles de True Dracophenex. Si tú vas a invocar a esta carta de manera tributo en función de ataque boca arriba, puedes tributar magias o trampas en lugar de monstruos. Ok, una vez por turno, cuando tu oponente activa una carta de efecto y tú controlas esta carta que fue invocada de manera tributo, tú puedes hacer... You can take... Ok... Activate on your side of the field. Ok. Cuando una vez por turno, una vez por turno cuando tu oponente activa una carta o algún efecto y tú controlas este monstruo, este que está aquí, ahí se ve la manita, puedes hacer que un monstruo True Draco o True Kring, que sea una continua, que sea una trampa continua de tu deck, ya sea la activas en ese momento o te la llevas a la mano. Ok, está bastante bueno, están bastante locuñones ahora los efectos. Y si tú vas a tributar a esta carta, este nuevo monstruo que se llama Ignis, es que hace frío. Y si tú vas a tributar a esta carta en posición de ataque, puedes tributar magias o trampas boca arriba en lugar de monstruos. Una vez por turno, cuando tu oponente activa una carta de efecto y tú controlas esta carta tributada, puedes hacer lo mismo que el otro, pero este con magias. Ok, puedes hacer que una magia se active o que te la llevas a la mano. Después se sigue Majestic Maiden, de True Draco Mage. Si tú usas True Divión, tributa en un segundo, es que si vas a tributar a esta carta normalmente, puedes utilizar magias o trampas. Una vez por turno, cuando tú pones aquí un efecto, tú puedes hacer que uno es de magias, uno es de trampas, uno es de magias y este es de monstruos. Pero este te lo llevas a la mano, o sea, no activas nada, porque estaría muy marrano la verdad. Entonces, te llevas monstruos a la mano, obviamente les tienen que sacar un XYZ de 3000 a 3000, vaya vaya. Se hace con dos o más monstruos de nivel 9, una vez por turno, durante el turno, a cualquier jugador puedes quitar el material a esta carta. Después declaras un atributo, monstruos boca arriba, en el campo se convierte en el atributo que tú acabas de declarar. No pueden quitar los efectos y no pueden atacar. Esos cambios duran hasta el final del turno. Ahí está ese efecto, que si lo puedes activar el turno por tu oponente, está muy, muy bueno. Y cuando esta carta en su zona de monstruos vaya a ser destruida... No, you will destroy a monstruos. Ok, si esta carta está en tu zona de monstruos y tú vas a destruir monstruos con efectos de True King en tu mano, puedes destruir monstruos de tu oponente en su lugar. O sea, que como ahorita decíamos que destruyes los monstruos viento para que caiga especial un monstruo del tuyo, pues con este, en un campo le destruyes, ¿no? Pues destruyes tus dos monstruos y cae el mío. Vaya, vaya, vaya. Está muy, muy buena. Una nueva magia que se llama True Draco Succession. Solamente puedes utilizar cada uno de estos efectos una vez por turno. Durante tu fase principal, puedes robar una carta por cada carta de True King o True Draco, ya sea magia, trampa o este... Magia, 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 monstruo, trampa, que está entonces vendiendo ese turno. Ok. Durante tu fase principal, tú puedes inmediatamente, después de que esta carta resuelva, tributas un monstruo True King de tu monstruo. Ok. Si esta carta es enviada de tu zona de magias o trampas al cementerio, puedes seleccionar una magia, trampa en el campo y la destruyes. ¡Juah! Ok, Serkite Pons parece que va a estar algo latoso. Dragonic, Diagram, todos los monstruos True King o True Draco que dan 300 de ataque y defensa. Bueno, esta carta está en tu zona de campo. Cada vez que tributas un monstruo, ya sea True King o True Draco, no pueden ser destruidos por batalla. Ese turno que cayeron. Una vez por turno puedes destruir otra carta que tú controles o que tengas en tu mano y si lo haces, te llevas un monstruo True King de tu deck a la mano. ¡Oh my goodness! Pero con el efecto con el XZ puedes destruir los monstruos oponentes y te llevas a mano. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué divertido se ve esto! Revival of the True King. Una trampa continua y solamente puedes utilizar una vez por turno todos los efectos de esta carta. Ok. Puedes seleccionar un monstruo True Draco o True King en tu cementerio y lo invocas de manera especial en posición defensa, pero no puedes invocar más monstruos por el resto del turno. Durante el turno de tu oponente, en alguna fase, ahí dice Something Face, como que todavía no vamos a traducirlo muy bien en qué fase, pero bueno. Inmediatamente después de que el efecto de esta carta resuelves, invocas de Tribut Summon, un True Draco o True King monstruo. Ok. Si esta carta es enviada de tu zona de magias de trampa o sea el cementerio, puedes seleccionar un monstruo en el campo y lo destruyes. Ok. Y también en esta nueva expansión de Maximum Crisis nos revelan unos nuevos monstruitos, que son estos que están aquí, que se llaman Lyrical, Lucina, Cobalt, Esparro. Ok. Solamente puedes utilizar el primer efecto de Lucina o no es por tú, ¿no? Si esta carta es invocada de manera especial, puedes llevarte a un monstruo nivel 1. Winged Beast, monstruo de tu deck a la mano. El segundo efecto, un buen monstruo puede ser un buen monstruo. Ok. Cuando invocas un monstruo viento XYZ, espérame, espérame, está saliendo en el video. Cuando un monstruo XYZ es invocado utilizando esta carta como material, gana el siguiente efecto. No puede ser seleccionado por efectos de cartas de tu fondo. Ok. Después está otra nueva que se llama Zafir Swallow. Es solo que puedes utilizar otra vez su primer turno dos por turno. Si tú controlas un monstruo Winged Beast, tú puedes invocar esta carta... Igualmente si utilizas esta carta para la invocación de un monstruo XYZ, que sea Wind, ese monstruo XYZ gana el siguiente efecto. Si fue invocada de manera XYZ, tú puedes seleccionar un monstruo Lyrica Lucinia en tu cementerio y se lo atachas a este monstruo XYZ que acabas de invocar. Otro nuevo que se llama Turquoise. Miran, son unas cositas bonitas. Ok, nada más puedes utilizar su segundo efecto una vez por turno. Este difiere. Si no controlas ningún monstruo, puedes invocar de manera especial esta carta de tu mano. Esta carta, si es invocada de manera especial, puedes invocar de manera especial a un monstruo Lyrica Lucinia de tu mano o semente. Vaya, vaya. O sea, revive monstruos. Está chido. Y obviamente les tienen que sacar su XYZ, que esta gana 200 por cada monstruo material que tenga atachado. Ahí dice 2 o más en nivel 1. O sea, que puedes utilizar hasta 3 o 4 pero iban a tener los efectos de todos y iban a hacer cosas locas. Esta carta puede atacar a tu oponente directamente. Si es que esta carta con materiales puede atacar el número de veces por cada fase de batalla. Igual el número de materiales que tiene. O sea, que si tiene 3, va a atacar 3 veces. Y diría, nada más. Nada más. Unas por turno, unas por turno de cualquier jugar. Puedes quitarle un material a esta carta. Y monstruos Lyrica alucinan que tus controles no pueden ser destruidos por batalla por cartas espejos. Y tampoco si recibes daño de batalla. Estos cambios duran hasta el final de todo. Vaya, vaya, vaya. No revelan más cartas plantas. Pero no sé si... Ah, sigue siendo para el paquete máximo. Es lo que dice esta página. Hola. Predaplan o Fires Scorpio. No más puedes utilizar el efecto de esta carta. Unas por turno. Esta carta es invocada de manera normal o especial. Puedes enviar un monstruo de tu mano al cementerio. Invocas de manera especial un monstruo Predaplan de tu deck. Ok, está chido. Después tenemos también este Predaplan Cordyceps. Y durante la stampa de Fires tú puedes remover esta carta de tus cementerios. Puedes seleccionar dos monstruos de nivel 4 o menor. Predaplan en tu cementerio. Y por el resto del turno no puedes invocar de manera normal. ¿Qué? ¿Qué? Ok, no puedes invocar de manera normal. No puedes invocar otros monstruos de manera especial. Excepto monstruos de fusión. ¿Va a ser? Sí, excepto monstruos de fusión. Nada más eso. Predaplan Darling Cobran. Ok, sigue esta carta que se invoca de manera especial. Pero al efecto de un monstruo Predaplan puedes llevarte una polimerización, carta. O sea, cualquier carta que diga en su nombre polimerización. O fusión magia de tu deck a la mano. Solamente puedes utilizar una vez por duelo. Una vez por duelo nada más. ¡Maya! O sea, esto está cabrona. Después tenemos esta nueva que se llama Transcendental Fusion. Es la que te puedes llevar a la mano. Bueno, cartas y efectos no pueden activarse en respuesta a la activación de esta carta. ¡Vaya! Hace mucho que no teníamos una carta que fuera, por así decirlo, como se diría vulgarmente, de velocidad 4. Sí, ya sabemos que no hay nada más rápido que las counters. Pero cuando una carta excepcionalmente dice, cartas y efectos no pueden activar en respuesta a esta carta, coloquialmente se le dice que es de velocidad 4. Ok. Pagas 2000 puntos de vida. Invocas de manera de Fusion Summon. Un monstruo de fusión de tu extra deck utilizando dos monstruos que tú controles como fusión de materiales. O sea, que es genérica. Ok. Puedes remover esta carta en tu cementerio. Puedes seleccionar un monstruo fusión que haya sido invocado de manera fusión usando esta carta. Y convocas de manera especial todos los materiales que utilizaste para esa fusión de tu cementerio. Pero sus ataques y defensas convierten en cero y también sus efectos son negatos. Pero no te impide que puedas seguir utilizando más tu combo. Ok. Se ve muy, muy buena esta carta. Y más porque es una fusión genérica. Ah, cabrón. ¿Por qué su pene es una serpiente? Ok, no. Este se llama The Bound Kernel from Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. No, así no se llama. Se llama The Bound Kernel. Y salió en Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Ok. Ah, es que estos ya son del paquete de aniversario. Es que va a salir un paquete que es del 20 aniversario. Y estos ya son. Ok. Y la primera vez es el hombre del pene de serpiente. Y el segundo efecto del hombre pene serpiente nomás puede ser utilizado una vez por turno. Cuando esta carta declara ataque, gana 500 de ataque. Ya, ok. Seleccionas un monstruo poco arriba que tu oponente controle. Y hasta el final de ese turno, ese monstruo pierde ataque igual al ataque de esta carta. Afterwards, después, remueves esta carta en su siguiente stand-by face. Este efecto, puntito, 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 puntito. Porque todavía no lo traducen bien. Como nos revelaron Dark Summoning Beast. Que solamente puedes utilizar el efecto. No sabemos cuál efecto. Si el 1 o el 2. Pero el 2 no tiene efecto. Una vez por turno. O sea, puedes tributar esta carta en boca de manera especial. Un monstruo. Acá me puedes tributar esta carta en boca de manera especial. Un furia, un jamón y un rabiel de tu mano. Y vaya, vaya, nada más ignorando las condiciones de invocación. Alguna vez nosotros nos burlamos de que era sumamente imposible invocarnos a ellos tres. Pues ya no. Ya los puedes invocar como tú quieras. Y ya les vale una forma. Ya les vale verga. Sí, totalmente. El efecto número 2. Puedes activar puntitos. Así es. Y la última carta que se reveló es el Paraíso Caído. Que es una carta de campo. Y su efecto es que el monstruo Uria, el jamón y el rabiel en tu zona de monstruos no pueden ser seleccionados. Solo estudiosos por efectos de cartas de tu oponente. ¿Qué? O sea, ¿qué? Ok. Y si hay un monstruo Uria, un jamón y un rabiel en tu zona de campo, robas dos cartas. Me imagino que cada turno. Ok. Ya no sé qué decir al respecto. Ahí está. Recuerden que esto es el link para que vean estas cartas con mayor... Si las quieren volver a ver o lo que ustedes quieran hacer con esta página, pues ahí se los voy a dejar en la descripción del video. No me voy sin antes decirles, mandarles saludines a Ronnie que jugó conmigo, que usó en JV Pro, usó Desbo, que él dijo... No eres corjito, no eres corjito, no eres corjito, no me digas. Saludos a Alan Luna Sevilla. Saludos a Arturo Vela de Bolivia. Saludos a Enrique Cornejo. Saludos a Friki News Loquendo. Saludos a Cero Neo. Saludos a Alberto El Cuervo. Saludos a Cristian Cagón Romero. Saludos a Hugo El Gordo, que irán al regio de Ciudad México el 26 de noviembre. Pues saludos a ellos. Saludos a Aldo Alejandro Ekapech. Saludos a Andrés Martínez. Saludos a Víctor Vázquez. Saludos a José García. Saludos a Abraham Hernández desde Venezuela. Saludos a Juan Vázquez. Saludos a Roberto Cororland. Saludos a Juan Gallego Ceja. Y saludos a Brian Branda. Que lo bendiga. Bendecido muchacho, bendecido. Entonces ahí están los saludiles. Recuerden que este domingo no voy a poder subir video. Por eso les subí este video. Porque voy a salir fuera de la ciudad. Nos vemos en martes con más videos. Y el próximo viernes. El próximo viernes estaré en vivo con todos ustedes. Para celebrar mi cumpleaños. Nos vemos en la próxima. Recuerden de seguir dándole like a estos videos. De seguir suscribiéndose. Bye.